Hola, buenas, soy Humberto García y vamos a preparar unos ricos champiñones a laquillo. Los ingredientes que vamos a ocupar son ajo, chile de árbol, aceite de oliva, champiñones, salsas negras, sal y pimienta al gusto. Espero que les guste. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer, vamos a poner a freír nuestro ajo. El ajo tiene un poco de aceite, de oliva y lo vamos a complementar con un poquito más. Esperamos unos segunditos, vamos a esperar que se aceitrone el ajo, que agarre color, que agarre saborcito. Le vamos a agregar el chile de árbol y que agarre sabor junto con el ajo. Hay que tener mucho cuidado que no se nos vaya a quemar, porque luego eso puede amargar el platillo. Incorporamos los champiñones. Vamos a agregar un poco de consomé de pollo. Le agregamos jugos negros al gusto, que agarre en color, que agarre sabor, que agarre consistencia, para al final agregarlo a nuestra pechuga. Bueno, terminamos de hacer nuestros ricos champiñones al ajo. ¿Qué pueden hacer ustedes en su casa? Como entrada, como plato fuerte, como acompañamiento, en un panini, en una tortita. Como canapés también pueden comprar bolobanas y los pueden rellenar. Hasta ahorita fue todo. Nos vemos, hasta pronto. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina